Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí, Necro. Estamos en Ark. Vamos a ver si damos una vueltecilla con los escorpiones, estos guarretes. Y podemos liarla un poquito, a ver si dormimos a alguien o no sé. Vamos a dar una vuelta, ¿no? A ver qué encontramos, que es lo bueno que tiene este juego. Que te va dando vueltas y a ver qué te encuentras. Venga, vamos. Mira, ha subido de nivel. Un poquito de daño, gente. Hoy la chochi, como estáis viendo... Julio, mira qué ha pasado. Mira la chochi. Va de negro y moradete. Todo. Arma y todo. Bueno, el episodio entero estuvo muy risas. Vamos a ver si en este podemos sacarnos un par, ¿sabes? Míralo, ¿dónde estáis? Vamos a joderle ese intercambio. A ver si... A ver, a ver. A ver si alguien es capaz de dárselo, ¿sabes? A ver si se hace el intercambio. Vamos a nuestra antigua base y desde ahí vamos viendo. Vamos a ir a base de unos, a ver si les podemos joder, gente. Vamos a restaurar. Vamos a hacer un intercambio. Vamos a hacer un intercambio. Vamos a resolver. Madre mía, mira, mira los rastros Quieres que te reviente El escorpión es rosita, ¿cómo vas a tintarlo? No se puede Este escorpión es dios Yo que se, como es todo rosa A ver, necesitamos al Juno, porque si no Bueno gente, para que os... Os voy a poner un poquito al día A donde vamos Tienen de todo Uy, Dios mío, Dios mío ¿Sabes? Vamos a llevar estos al suicidio Un poco, ¿sabes? A echar las risas Estamos mirando a ver si Conectamos mucha gente A la vez, porque la gente se conecta Mucho, pero a deshoras, quiero decir A lo mejor hay 3 o 4, a las 6 de la tarde Luego a las 3 de la mañana, no sé cuántos A ver si quedamos todos juntos Y hacemos alguna batallita ¿No? Alguna guerra o algo guapo Porque siendo 3 tíos A ver, el que defiende tiene mucha ventaja ¿Sabes? Porque tiene todo ahí en la base Y aparte, pues si te matan Receas y eso, ¿no? Entonces hay que ir Con muchísimo Pero bueno, vamos a dar un poquito Por culo nosotros ahora Vamos a la antigua base Donde se llevaron a Dodín Mira, un Dodín impostor Mira cómo se duerme A no ser que sea nivel 100 Oh, se durmió ¿Dónde quedamos, chavales? Porque me estáis volviendo loco Ahí va, mira estos Es que era broma Por de puta Venga, vamos al lago Ya estoy casi Uy, hate del indio Si están online Vamos Si la liamos Qué pesado, ¿no, loco? Ay, qué recuerdos aquí Donde tameábamos y todo A mí esta zona me encantaba Pero era una zona muy mala Vamos a recuperar un poquito De esta mina Mirad este cómo mola, gente Parece que está hecho a posta, ¿sabes? En plan De los mismos colores Que la chochi, coño Más rosita también Le sobra un poco la esta Que la La montura debería ser distinta A ver, los escorpiones Duermen y eso, ¿no? Pero por lo que hemos estado viendo El veneno no se estaquea Dura 10 segundos Entonces es una mierda ¿Os acordáis de esta casa, no? Ahí estaba Dodín Tienen pájaros también Les he robado un huevo Guay, guay, guay ¿Cómo va este de peso? Va bien, ¿no? Qué pesados Coño Dios Qué espino más guapo Está brutal, ¿eh? A ver qué nivel es Es 48 ¿Qué me estás contando, loco? Es verdad que aquí siempre sale un espino ¿Os acordáis? Había un Rex por ahí detrás, ¿eh? El espino es esta brutal Ya no lo he visto, ya Tengo aquí las armas on fire también, ¿eh? A ver si viene la gente A ver si viene la buena, tío Sí, es verdad Vale, falta Juno y Go Poco a poco nos va a ver si viene la gente Poco a poco nos va a resmiento Ya viene, ¿no? Sí, viene por ahí arriba Ahí está Ahí está ¿Queréis que os lleven la base esa? Pero si no hay gente, no Vamos al otro lado Necesitamos que haya peñas Ahí atrás de las montañas Vamos, todo recto Toma, negro Pero ¿dónde estás? Ahí, ¿qué pasa? Ahí se va el pochete Te dejo un huevo aquí en el escorpión ¿De qué es? ¿De qué es el huevo? Guarda De argentavis Guarda Con eso pillamos un espino rápido No está guay De útil El tema es que esto va a morir, ¿sabes? No sé si lo sabes Que vamos a morir todos Que no, hostia Que sí, que sí Vamos a preparar una cosa Una cosa Espera, espera, espera Espera, espera Dámelo a mí, dámelo a mí Un momento, un momento En esa casa tenemos algo Necesitamos gi de gente Hay que hacer camas Vamos a hacer unas camas Solo paredes Hagamos una cama Pues había un rex ahí Que ha petado La puerta esa la ha petado ¿Alguien o la habéis quitado vosotros? Yo necesito Gide La petaron La petaron estos De ahí sacaron a Dodin Hay que pillar Gide Vamos a pillar Gide a full Bueno gente Vamos a la misión suicida Suicide squad Somos los suicides squad Así se va a llamar el vídeo Sabemos que vamos a morir Vamos a un sitio Donde hay pues eso De todo, ¿no? Pero da lo mismo Es para echar la risa, ¿sabes? Tenemos que esperar A que la gente se conecte Y eso Ir todos Porque si te El problema es eso, ¿no? Que el veneno no se estaquea Entonces no puedes dormir A un tío En plan fácil O sea, a un tío A un tío sí Pero a un rex no Y un rex ciento y pico Estos no están leveados todavía Joder, este es 80, ¿eh? Y 96 Va, a dejar de entreteneros Coño, como os gusta matar Tanto, tanto Y esto no pasa por ahí ¿Sabes? Vaya fail Vamos por la jugla Con el escarner Joder ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Eres ahí? Ahí no es, ¿eh? Ah, sí Igual me he perdido yo ¿Qué haces, gilipollas? Como les cojas así A los de mapa Y listo, loco Madre mía, agárrate La prende de Spiderman Mira, tenéis que ir vosotros Yo tengo que esperarme Que a mí no me pueden ver La prende de Sp Efendimiz Me he perdido yo Pocahete Vá�데 Si tabulo ahora se jode la grabación No podría Venga, go, go, go Aquí, las ponemos aquí Pero un momento, un momento, un momento Esa no es la base grande, grande, ¿no? Vamos donde la otra vez Aquí es donde ataquemos, ¿eh? En el stream No, pero esta no es Venir No me puedes Se ha dormido Cogerle, cogerle, cogerle Está sobao Hostias Le ha sobao pero bien Bien, bichos, dentro, ¿eh? Si, quizás no se ha podido Vamos a poner aquí la sexta Rápido Mierda, tengo todo Bueno, ¿qué hacemos? Dale por el culo Tú lo primero que tienes que hacer es coger a un tío O sea, no sé A ver, estoy viendo ahí enfrente En el cerrado de los rofamines que tenemos aquí a la derecha Las conexiones Vamos a echar un vistazo aquí por ahí Eh, hiervan Hiervan, hiervan Llevas Ballesta Ya la han visto Aquí lo has robado todo Viene un tío con águila, ¿eh? Nada, no le he dado Llevo el arco Mira el otro, mira el otro cómo va El otro va a avisarles, va a avisarles, ¿eh? El otro le va a avisar Loco, espabilar Oye, cabrones, que yo no soy nadie A mí no me matéis El otro a mí no me matéis Le he dado Dale, dale, dale con todo Uah, le di, le di, le di Dice Lole, estar de coña A ver si salen En cuanto saquen al Rex, estamos fuera Joder, he pillado a uno De los del otro, ¿no? Jajaja ¿Qué fue en eso? ¿Llamos las camas o no? Ya las he puesto ahí atrás A ver, ¿vais a salir o os quema? A ver, si me vuelve a perseguir el del águila, dispararle Que tienen una mierda de vida ¿Cómo lo sabes? ¿Qué se ha dicho? Tú dispara Porque tú dispara que las águilas mueren en nada Eso hago Ahí sale A ver, toma Pero no lo tires ahí de cerca, loco Que me estaba pegando con la lanza Viene alguien por detrás Viene un tío corriendo por detrás Vale Devuelve las cosas al chaval No sé ni que tenía, ¿eh? Eh, se lo he cogido y yo se lo devuelvo Sí, no sé que tenía Vale, vale, vale Se lo meto Eh, Jerman Metele tú la valla No salen, loco ¿Por? Va, ese es de los otros Pero si somos cuatro matados, ¿sabes? Que tenemos de estos Y no son capaces de salir, loco Y el otro la ha pillado Y no la han matado Mi tribu no hay nadie más Así que no han podido ser ellos Así que estad tranquilos Y dejadnos tranquilos Está en la torre, está en la torre Está en la torre, la torre Está en la torre Me da buena torre, Franco Tirado Con todo lo que tienen Con todo lo que tienen Y no salen Es flipante Ten cuidado Que tienen lo más grande Y no salen Mira, mira Es esto, ¿sabes lo que te quiero decir? Vale En la torre tienen Hay gente durmiendo, ¿eh? En la torre Vale, minta Vale, minta Decirle a Enoptis Que se quise Ahí está Que aquí le va a zupar con el arco Pero es una soma, loco Hay un tío corriendo por ahí Tiene un tío corriendo Píad, píad los bichos Píad los escorpiones Que viene uno con lanza Está flipándola Va a hacer mucho, ¿sabes? Está dentro No, 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 no Está cagado No, no No entre, no entre No, no, no Está cagado Ni se te ocurra Pero, ¿cómo es posible? Estáis Que están cagados, loco ¿Cómo? ¿Lleves algo de comida? Si somos tres, mataos Espera, espera Mira, todo esto Hay que pillar a ese tío Uy, se le doy Toma, espabilado Venga, hasta luego Anda Está flipando Vaya Ounet Menudo Ounet Hostias, hostias Venga, hasta luego Sergio Mira, todos los res aquí Mira, están todos Están todos Venga, hasta luego Venga, hasta luego Hasta luego Se queda sin esta vida Yo me voy, me lo he echando, ostias El buen suicida, squad Nekin, hijo, no puedo ahora A ver, Neko, machote Vaya tela, loco No tenían cojones a salir, era tan difícil El otro cobro, pero bien Ven aquí, hijo Sí, claro Pero sí, ¿qué quiero decir? Yo sigo aquí ¿Venís o es Gema? A ver si pilla a alguien este Que no soy, que no soy de full time, que no soy de full time Han petado las camas ¡Loco! Eh, aquí está la mía Ah, no, es de Jarvan Ah, no, están aquí, están aquí, están aquí No las han visto No puede pasar Ahora Le pilla ¿Y ese tío crees que hace? Que no se mueve No se puede mover No tiene stamina Al red no lo voy a matar Pero le doy por culo al otro, que flipas No son capaces de matarme No son capaces de matarme No son capaces de matarme No sabe cómo Así no se hace Tiene que soltar al Rex Si no, no viene ¿Sabes? Con el Rex no me puedo escapar Pero si lo controla Él, sí ¿Dónde va a ir? Salir aunque sea Uno para uno, coño Vamos, loco Te quieres subir, Sergio Nada, que se muera el S Es 81, ¿no? El carro este lo pierden Por mis pelotas, vaya No pasa nada Tengo la cama, ¿eh? Tengo la cama Y el carnos Te lo pierden Por mis huevos El carnos está ahí Y lo van a perder Por mis pelotas Lo gracioso es que han tenido Que soltar un bicho Porque no me mataban Estaba por aquí, ¿no? Yo El tema, ¿dónde? Estoy ahí, ahí estaba Ahí está mi cuerpo Pero no voy a poder llegar Pero el carnos Madre mía, ¿yo dónde estoy? ¿En una base de dónde? Solfamidas Ya hablaremos Buah No voy a poder, ¿eh? Por aquí A ver cómo lo hago Es que no quiero morir ahí Si me tiro No voy a llegar Saltando Puede que me quede un toque Yo mis cosas las recupero Por mis cojones Te las recupero Te las recupero ¿Dónde están? ¿Dónde están mis cosas? Ahora sí Ahora sí que la recupero Ahora sí Me tengo que dar mucha prisa, ¿eh? Mierda, ya no hay cama Mierda, ya no hay cama Aquí estoy en base En pelota pica Y por aquí lo vamos a ir dejando La verdad es que ha estado muy divertido Nosotros sabíamos que, bueno, pues Con lo que tienen y eso, ¿no? Pero ahora para echar un poco la risa Yo me partió el culo Espero que lo hayáis pasado bien Ya montaremos algo guapo, ¿no? Con todo el ejército y eso Pero éramos tres tíos y decimos ¿Qué hacemos? Digo, vamos por ahí echar la risa, ¿no? A ver qué hacemos Y la verdad es que ha estado muy bien, tú Ha estado guapo Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Chau, gente! ¡Gracias!